En menos de 48 horas Cancún vivió una de sus jornadas más sangrientas que se recuerden al registrarse al menos 10 ejecuciones en distintos puntos de la ciudad y varias personas más lesionadas a balazos sin que se haya logrado la captura de los sicarios en ninguno de los casos y es que durante el fin de semana pasado a todas horas se escucharon detonaciones de arma de fuego seguidas por el sonido de las sirenas de patrullas y ambulancias causando pánico en la ciudadanía temerosa de alguna bala perdida Regiones como la 92, la 94, la 96, la 100, la 227, la 232, la 233, la 248 y la 251 fueron escenario de estos ajustes de cuenta donde incluso la patrulla 5914 de la policía municipal fue blanco de un ataque a balazos donde un elemento resultó lesionado con armas de alto poder y por si fuera poco la mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos en el interior de un vehículo Nissan en la supermanzana 521 y una mujer fue baleada en la región 95 y una mujer 100альнойрыв En el caso de laיקera de la avenida 519 Y un negociořen Y un negocio Y un negocio Y un negocio Y un negocio Y otro mono Y otro Y otro Gracias.